Hola, hola, ¿qué tal amigos de Tiro de Esquina? Bienvenidos a la actualidad del Atlético Bucaramanga, el elenco leopardo que deberá ratificar la clasificación al grupo de los ocho en casa, celebrarlo contra su hinchada y ponerle el moño a esta gran campaña que hace en la Liga 1 del 2024. Partido 6 y 10 de la tarde, este sábado frente al Deportivo Cali, fecha número 15, Bucaramanga con 29 unidades, que ya está clasificado, recibe a un Deportivo Cali, que es 15 de la tabla, que tiene 15 puntos y que no tiene margen de error. Si el Cali quiere clasificar, algo que creo yo y ustedes también no va a pasar, debería ganar todos sus partidos, sin embargo al frente tendrá Atlético Bucaramanga y a toda su hinchada que vive un momento espectacular. Conseguir más de 35 puntos en esta primera fase de la Liga es el gran objetivo. Claro, pensando también en la reclasificación y en el puntaje que se puede hacer en el segundo semestre. Pero vamos paso a paso, como dice el profe Ramoá en su comentario. ¿Cómo enfrentar al Deportivo Cali? ¿Cómo no confiarse? ¿Cómo enfrentar a un equipo que llega de perder frente a Águilas en su propia casa en la fecha pasada? Y un Atlético Bucaramanga que llega con el ánimo arriba luego de obtener gran parte de la clasificación al grupo de los ocho. Creo que por allí hay que ponerle la cinta y debe ser acá en casa. Venció al Deportivo Pereira y ahora recibe al Deportivo Cali, donde el estadio debe estar lleno para cumplirle al elenco de la tierra del Cañón del Chicamocha. Dudamel, ¿y cómo va a afrontar al Deportivo Cali que vive una posición incómoda en la tabla? Independientemente del presente, de nuestro rival del próximo sábado, siempre analizamos lo que tácticamente puedan tener ellos en propuesta. El contenido de este Deportivo Cali, bajo las órdenes del profesor Patiño, digamos que no nos entrega tanto contenido porque tiene poco tiempo de trabajo. Lo que más uno puede ver son recopilaciones del Deportivo Cali bajo las órdenes del técnico anterior. Sin embargo, lo que hicieron contra Millonarios, lo que hicieron contra Águilas, nos puede acercar a proyectar algo de lo que pudiesen plantear acá en Bucaramanga. Hemos visto bien lo que hicieron contra Millonarios, donde intentaron contener, donde intentaron tener contraataques, que también era un tema de altura. Ya ha dejado claro el timonel del elenco Leopardo que seguir ganando es el objetivo del conjunto santandereano, eso también creemos nosotros. De cara a lo que viene, buscando también un cupo a un torneo internacional, pero sobre todo el no dejar caer el rendimiento de su equipo en esta fase final, que es clave, los cuadrangulares. Muchos saben y pensamos también que es a otro precio, ¿no? Que se jugarán seis partidos, que tendrá Bucaramanga la oportunidad de jugar seis partidos, porque son dos grupos de A4 y los dos primeros irán a la gran final del fútbol colombiano. Así será el sistema de los cuadrangulares. Ya se debe pensar en eso, pero no se debe descuidar la liga. Los cinco partidos que faltan es que la campaña es tan buena que, faltando 15 puntos por disputa, Atlético Bucaramanga tiene la comodidad de estar en el grupo de los ocho, de estar allí, de estar igualado en puntos con el líder del deporte Solima, que sí está acostumbrado a estar en la parte alta de la tabla. Una campaña que se debe vivir, como muy pocas veces, lo hace Bucaramanga con gran felicidad. Pues, ¿cuál es el objetivo de Dudamel? ¿Cómo se hace para mantener ese nivel del equipo para seguir ganando? En esto, ¿qué falta y no relajarse en lo que falta de esta primera parte de la liga colombiana en el 2024? Mira, el ganar se ha convertido en un hábito. Y no puedes dejar de tenerle el gusto a ese buen hábito. Porque es que toca, para alcanzarlo, tocan hacer muchos esfuerzos. Y el grupo lo vive con mucha espontaneidad. El grupo convive con los buenos resultados, con mucha naturalidad. Y eso es lo que me deja tranquilo. Que no hemos tenido que ampliar la puerta del camerino para que puedan entrar. Los egos están controlados, sabiendo que lo más importante es el equipo. No hay ninguna inquietud porque resalte más uno que otro. Entonces, eso me deja dormir tranquilo. El que mis futbolistas puedan convivir con el reconocimiento, con naturalidad. Eso me marca mucho para todo lo que viene. Y en la parte médica, ya está muy cerca de estar a la par del grupo Henao, que es el único que está allí con alguna limitante. Pero son dos, tres días más lo que tardará en estar a la par de sus compañeros. Anótale un gol a tu imagen y luce un nuevo estilo. En 34 Street Barbería y Tattoo encuentras todo lo que los hombres necesitan. Corte de cabello, arreglo de barba, corte de cejas y los mejores tatuajes. Cada servicio incluye una exfoliación facial o mascarilla para puntos negros sin costo adicional. Los precios van de 10 mil hasta 45 mil pesos. Llegar es muy fácil y una nómina de lujo te espera. Ven a la calle 34, número 2797 en las mejoras públicas de Bucaramanga. Estar acá es jugar de local. Es tener un palco con aire acondicionado en un lugar exclusivo para ti. 34 Street Barbería y Tattoo, experiencia única de imagen y definición. Electroagro SAS, instalación, mantenimiento, suministros y servicio técnico para equipos de presión, plantas eléctricas y maquinaria agrícola e industrial. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de bombeo, tableros de control certificados y variadores Q-Mark. En Bucaramanga, calle 22, número 1815, teléfono 642-8511. Somos tu mejor opción. Si quieres navegar con la mejor tecnología, no lo pienses más. Ven a Móviles García. Móviles García. Celulares y accesorios. Móviles García. Cerroco auténtico de primera. Móviles García. Todo en tecnología, pa' que ya repacas, juegues y navegues todo el día. Yo número uno en celulares y accesorios. ¡Móviles García! Don Alón. Más alitas, más sabor. Alitas 2x1 todos los días. Baña tus alitas en tu salsa favorita. Más de 30 salsas disponibles. Domicilios al 317-252-7240. Carrera cuarta, número 1A14, Barrio Campo Verde, en Pie de Cuesta. Pero también ha hablado el cuerpo técnico sobre la parte física de su equipo. ¿Cómo está el departamento médico? ¿Y cómo está para afrontar esta fase final? ¿Quiénes traen a sacar lesiones, cansancio, apenas por el pasar de los partidos, por el traslegar de los partidos? Pero que sin duda se preparan para la gran fiesta que serán los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. Y ustedes y nosotros también nos preparamos. Hay una reflexión que nosotros hemos compartido con los jugadores. Cuando tú revisas las ligas suramericanas, especialmente la brasilera o la argentina, son jugadores que terminan compitiendo a lo largo del año y acumulando 80 o más partidos. Y nosotros en el semestre apenas llevamos 15. Entonces tenemos que sacarnos eso de la cabeza, del desgaste. Es un tema más emocional, es un tema más cultural, porque nosotros hicimos una buena pretemporada. Y el equipo está en una curva ascendente permanente. Entonces tenemos que cuidar detalles, por supuesto que sí, en cuanto a tarjetas, también en la parte física. Más para elevar el nivel de los que menos vienen actuando, que por darle descanso a los que sí vienen haciéndolo continuamente. Pues otros que también viven este momento y lo hacen más bonito aún recibiendo el cariño de la hinchada son los jugadores del Atlético de Bucaramanga. Ellos también hablaron en rueda de prensa de su rival, el Deportivo Cali, del momento que viven y del acompañamiento de la hinchada, que es importante para llenar el escenario de los santandereanos, el máximo estadio nuestro el próximo sábado y los próximos partidos de local del Atlético de Bucaramanga. También hay que reconocerle a los directivos que han hecho las cosas diferente, por eso se tienen resultados diferentes, pero además porque hay promociones fecha a fecha y eso también es muy bueno. Los jugadores que son los protagonistas acá en Tiro de Esquina. Igual, igual como ha venido durante todo el torneo, queremos hacer la mayor cantidad de puntos, sumar lo más que podamos nos va a dar servir mucho para el futuro. Entonces nos preparamos igual, sabemos que va a ser un partido que hay que juntarlo seriamente y mirarlo como tal. Bueno, yo creo que la unión que se ha creado y el compromiso de los compañeros, de nuestro cuerpo técnico, el profe, la idea del juego que le hemos tomado muy bien, la unión como te digo, yo creo que esa es la clave que se ve ahorita en Bucaramanga. Vamos a plantear un juego intenso, vamos a salir a presionar desde el primer minuto y bueno, vamos a hacer lo que venimos haciendo, que es un equipo ordenado, que es un equipo que sabe con el balón, que sabe también manejar los tiempos de los partidos. Y bueno, en cuanto a lo de titular o suplente, la verdad es que trato de estar tranquilo, de prepararme para cuando me dé la oportunidad, si es de titular o es de suplente, estar al 100% para ayudar al equipo. Hotel La Montoya, ideal para escaparse del estrés de la ciudad, una cabaña para descansar con la familia y disfrutar de la naturaleza, fogata, paseo a caballo, piscina de agua natural, cancha de fútbol y voleibol, gente amable y hospitalaria, a 5 minutos de Curití en Santander, servicio de restaurante, hamacas y mucho más, Hotel La Montoya. Descubre un mundo de sabores más allá de la pizza en nuestro restaurante, nuestra cocina es un viaje intergaláctico de delicias culinarias que te dejarán boquiabierto, ven y experimenta el sabor de otro planeta. Paul's Pizza, no solo somos pizza. Ahora en Copetrán puedes comprar tus tiquetes más fácil y rápido, contáctanos al 323-563-9139, opción 1, y vive una experiencia extraordinaria viajando por Colombia. Vigilado Super Transporte. Bueno, partido a partido, en las transmisiones de los Juegos del Atlético Bucaramanga entregamos dos entradas para que acierten el marcador a algunos de los hinchas, allí se sortea para que puedan ver al elenco Leopardo en condición de local. Pero esta vez me he tomado el atrevimiento a través, o a nombre de ustedes que son tiro de esquina, de que los ganadores en esta oportunidad o el gran ganador sea Jorge Eliezer Soto, un niño autista, hincha del Atlético Bucaramanga de 11 años de edad, que no ha ido al estadio nunca y que esta vez le entregaremos a él entrada y a su mamita para poder asistir al juego entre Bucaramanga y Deportivo Cali. ¿Y por qué a él? Al niño autista, porque el pasado 2 de abril, martes, fue el Día Mundial del Autismo, que el autismo no es una enfermedad, es una condición. Muchos tenemos familiares y amigos autistas, tienen un proceso de aprendizaje distinto, un proceso de socialización distinto, pero no es una enfermedad y va a estar lleno de alegría. Jorge Eliezer con su mamita, porque irá al estadio departamental Alfonso López, a ellos les entrega tiro de esquina las dos entradas para ver al Atlético Bucaramanga desde la tribuna occidental, eso a nombre de ustedes. Y a ustedes los esperamos, como siempre, en la transmisión, esta es la fecha 15 del fútbol de nuestro país, Atlético Bucaramanga Deportivo Cali, sábado desde las 5 y de la tarde, 5 de la tarde en punto, a través de tiro de esquina, con el profe Jorge Ernesto del Coco Ramón en los comentarios, con Macri y con Roberto López en la producción. Allí los esperamos para vivir la fiesta del fútbol profesional colombiano. Un abrazo enorme para todos.